Estamos a horas 10 de la mañana, iniciando y reaperturando esta fase del juicio oral, ahora denominado con el nuevo código, sin embargo con el código de 1972 se denominaba la fase de debates. Estamos con mucha predisposición de plantear y de presentar a nuevos testigos de cargo que vayan a coadyuvar con esta investigación. De demostrar fehacientemente, objetivamente y científicamente la autoría de los criminales, de aquellos asesinos que violaron trágicamente una pequeña de 10 años en un establecimiento. En este caso nos tenemos que acoger a lo que dice nuestra normativa legal vigente, tenemos 30 años sin derecho a indulto para aquellos violadores y aquellos asesinos, pero en este caso lamentablemente no pueden ser acumulativas las penas, que es lo que nosotros más quisiéramos, sin embargo tenemos que acogernos a lo que dice la normativa legal.